¡Largaron el clásico Partícula! Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado exterior de la pista el número 3, Miss Pinky. Viene ganando terreno por dentro el 1, Shirley. En la tercera ubicación viene corriendo el 4, Gas Total. Más atrás se viene desempeñando la competidora número 5, Amos Advance. Luego viene corriendo el 5, Failing, que lo hace por el lado exterior de la pista. Luego corre el 2, Madame Butterfly. Las competidoras han descontado ya los primeros metros de la prueba. Con el número 3, Miss Pinky en la delantera. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, Shirley. En la tercera ubicación es 5, Amos Advance Bank. Viene ganando terreno en la cuarta posición. Viene corriendo el 4, Gas Total. Más atrás lo hace el número 5, Failing, que gana terreno. Luego viene corriendo el número 2, Madame Butterfly. Las competidoras van en busca ya de la señal indicatoria de los 1.400 metros. Lo viene haciendo siempre el número 3, Miss Pinky en la delantera. En su busca viene avanzando el número 1, Shirley. En la tercera ubicación lo hace el número 5, Amos Advance Bank. En la cuarta ubicación viene corriendo la competidora. Número 4, Gas Total. Luego viene avanzando desde el fondo el número 6, Doña Dada. Las competidoras abandonaron ya los puestos con el número 3, Miss Pinky en la delantera. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 1, Shirley. Tercero ubicación lo hace el 5, Amos Advance Bank. En la cuarta ubicación viene corriendo el 4, Gas Total. Luego se viene desempeñando el número 6, Doña Dada. Enfrenta a las competidoras la señal indicatoria de los 700 metros sin variantes con el 3, Miss Pinky en la delantera. Seguida por el 1, Shirley, que va en busca de la puntera. En la tercera ubicación viene corriendo el número 5, Amos Advance Bank. Enfrenta ya las primeras tribunas van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 3, Miss Pinky en la delantera. En su boca la carga del número 1, Shirley le presenta lucha a la puntera. Abierta el 5, Amos Advance Bank. Viene ganando el terreno por dentro el 6, Doña Dada. Descuenta ya los últimos 300 metros de carrera. Y viene dominando la prueba abierta el número 1, Shirley, le va tirando ventajas al 3, Miss Pinky. Más atrás se viene desempeñando el número 5, Amos Advance Bank, descuenta las competidoras. Los últimos 100 metros de carrera fácil en la delantera lo viene haciendo el número 1, Shirley. Pocos metros para el disco se impone el 1, Shirley. Claro, ventaja sobre el número 3, Miss Pinky. Y cruzaron el disco. Bueno, la victoria de Clásico Partícula fue para Shirley y Altair. ¿Qué más decir de esta yegua, no? La verdad que corre mucho. La yegua ganó muy fácil, venía re cómoda en segundo. Yo corría la carrera por Miss Pinky que venía adelante. Creí que era mano a mano. Pero no esperé que iba a ganar tan fácil. Realmente lo hizo las cosas muy bien. También una sangre que se adapta muy bien a este tipo de pista. La verdad que sí, ese padrillo, una cancha blanda, cancha un poquito pesada, le gusta. Altair, ¿cuál es su techo? Porque seguramente siempre rinde mejor. Sí, la verdad que sí. Otro día corrió en Palermo, llegó reprisado, entró tercera, corrió un poquito menos. Pero esa yegua yo creo que va a estar siempre definiendo las carreras buenas. Y este escenario es el que mejor le viene, ¿no? Sí, césped, césped. Llego a la arena, corrió unas carreras, corrió más o menos. En el césped corre doble. La verdad que sí, quiero felicitar a la equipe toda. La Providencia, Alves, Pion, Galopador, todo. Son de felicitaciones. Felicitaciones y gracias, Altair. No, al contrario, gracias. Así pudimos escuchar las palabras de Altair Domingo, jinete de Shirley, que se quedó con el Clásico Partícula disputado en San Isidro. Gracias.